¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo lunes de noticias de Valorant. Como ya muchos sabréis, estamos a tope con el dúo Q, haciendo directo tanto por Twitch como por TikTok como por Twitter y la verdad es que me lo estoy pasando muy mal, la verdad es que está siendo horrible. Así que espero que vengáis a apoyarme, por lo menos a darme un poquito de ánimos en el chat porque de verdad que está siendo una sensación cada vez que entro en un game que me entran ganas de tirarme por la ventana. Pero ya es lunes, vamos a hablar de los mercados, de la VCT, tanto de MEA como de Américas como del Pacífico y la verdad es que hay muchas, muchas, muchas noticias. Como siempre te recuerdo que puedes suscribirte totalmente gratis para estar al tanto de todo lo que ocurre y de seguirme por las demás redes sociales que lo tenéis todo en la descripción. Así que sin más dilación, vamos ya con el mercado de la VCT MEA. Y en primer lugar vamos a hablar del equipo de BDL que ya ha presentado su roster final, que de hecho ya ha debutado y ya se ha conseguido clasificar incluso para la Red Bull Homeground, la verdad es que es un equipo espectacular. Comenzaron con el anuncio de uno de mis jugadores favoritos, Elias Olkonen, un jugador que ya sabéis que llevaba pues desde que empezó el valor en el equipo de Team Liquid y que ya es nuevo jugador del equipo de BDL, que ha decidido montar un roster internacional, por lo que el primero de sus fichajes, de sus anuncios, aparte de Leon, el joven jugador turco, pues ha sido Jumpy, que la verdad es que tiene unas ganas espectaculares de verle en este equipo, que ya lo estuve viendo ayer, pero me refiero que tengo más ganas de verle. Así que veremos qué tal le va a Jumpy en este equipo. De momento en el día de ayer le estuvimos viendo jugando como iniciador, con Sky, con Bridge, un poquito en esa labor de support. Así que bueno, la verdad es que me gusta bastante, es uno de los mejores Bridge que he visto. Me gusta muchísimo cómo juega Bridge este jugador. Y bueno, pues este ha sido solo el primero de los fichajes. El segundo de ellos será el Smoker del equipo, Profec, un jugador que viene de jugar en Go Next Esports, junto con Zik y compañía, y que ha hecho una temporada bastante, bastante buena en la Liga del Este. Es un jugador bastante, bastante jovencito, y ya os digo que va a ser el Smoker del equipo. La verdad es que tiene un omen bastante, bastante clean, tiene más de 208 de ACS de media. La verdad es que es una locura con ese omen, y también juega muy bien Astra y por supuesto pues Viper. Ya os digo, el equipo de VIP, el que lleva 5 partidos con este roster y todos los ha conseguido ganar, fueron todos entre el fin de semana, pues el sábado y el domingo, y la verdad es que están mostrando una cara bastante, bastante buena. Así que Profec, que de hecho fue el MVP en la gran final que le ganaron al equipo de UCAM, pues mostrando una muy buena cara este joven jugador polaco. La tercera incorporación será el turco Sofieibol, un jugador que viene de Fireflux Esports, que realmente, pues este año no ha hecho una temporada bastante buena en esa Liga de Turquía, pero que este jugador siempre había destacado. En principio va a ser el flex del equipo, en el día de ayer estuvo jugando Soba, Reiss, la verdad es que, pues bueno, puede desenvolverse bastante bien en estas dos acciones, así que el bueno de VolkanJournal, que va a ser este jugador flex, que bueno, pues jugará lo que le pidan. Creo que es un jugador bastante experimentado también, sobre todo ya os digo en ese Tier 2, y que tiene muchísima, muchísima experiencia. Así que me gusta bastante para este equipo, y este flex pues que va a dar mucho que hablar. Y cerramos este equipo de BBL con el Centinela, que no va a ser otro que Chihuahua, o bueno, Chihuahua, como mejor se le conoce ahora, el exjugador de Azen, que ha hecho una temporada bastante buena, y que yo honestamente pensaba que no lo iba a volver a ver en franquicias, porque bueno, pues ya sabéis que después de Niñe y Piyama se estuvo un poco perdido, pero finalmente sí que va a jugar en este equipo de BBL, ya os digo que será el Centinela, este jugador ruso, que también ha hecho una temporada bastante, bastante buena con el equipo de Azen. Así que me alegro mucho por este nuevo equipo, estos cuatro jugadores más, León, ese jugador joven turco, que va a ser el duelista del equipo, por supuesto, con un desparpajo increíble, y que de momento pues ya han debutado y no han perdido ni un solo mapa. 1-0 contra Team Sakake, 1-0 contra Ucam, 1-0 contra Eintracht de Frankfurt, 1-0 contra DBM y 2-0 en esa gran final del clasificatorio de la Red Bull Home Ground. Así que me alegro mucho por el jugador Chihuahua y por el equipo de BBL, que parece que esta temporada pues van a hacer grandes cosas. Y pasamos con una de las noticias bomba, que llevaba ya hablándose muchísimo desde que comenzó el mercado, y es el fichaje de Derke por el equipo de Team Vitality. Ya sabéis que en abril de 2021 Derke entró en el equipo de Fnatic y hasta octubre de este mismo año pues no había salido. La verdad es que son tres años donde Derke pues ha demostrado ser uno de los mejores duelistas del mundo. La verdad es que ha tenido pues todo tipo de gloria en este equipo y parece ser pues que se queda un poquito sin objetivos dentro del equipo de Fnatic. Ha ganado más de 260.000 dólares, por lo que bueno, pues la verdad es que está bastante bien y ha querido buscar pues nuevos retos en este equipo de Team Vitality. La verdad es que el equipo de Vitality con estos vengadores, por así decirlo, pues va a ser una auténtica locura. Y Derke pues que lo único que le falta sería ganar esa Champions. Ya sabéis que tiene Masters, que tiene Lock-In y que bueno, pues tiene también por supuesto ligas regionales y por supuesto esa VCT. Así que tan solo le faltaría ganar una Champions y el equipo de Vitality pues la verdad es que es candidato a ello. Así que me alegro mucho por el bueno de Nikita Sirmitev. Le echarán de menos en Fnatic, no tengo ningún tipo de duda. Pero bueno, veremos a ver qué tal lo hace Kayak como su reemplazo. Por parte de Derke, pues bueno, a intentar ganar esos Champions que le faltan, a intentar conquistar todo lo que puedan hacer con el equipo de Vitality y me alegro mucho tanto por Vitality como por Derke. Y Fnatic, pues si le sale bien, pues también. También se han anunciado un par de despedidas en esta VCC de MEA. Tanto Enzo como Mystic no continuarán en el equipo de Team Liquid. Ya sabéis que harán una remodelación completa del equipo jugando con Nats y bueno, pues lo demás veremos a ver qué tal. Nats y Keiko ya sabéis que van a continuar. Los otros tres fichajes que ya están prácticamente pues anunciados. Así que veremos a ver qué tal este equipo de Team Liquid para la VCT 2025. Honestamente, pues a mí no me trae mucha ilusión. Pero bueno, veremos a ver también qué sucede con Enzo y con Mystic si terminan jugando en algún equipo de los Challengers. Nos vamos para la VCT de Américas, donde tan solo tenemos una cosa confirmada. Todo lo demás son rumores que ahora hablaremos de ellos y es la salida de Apoth del equipo de Evil Geniuses. Un jugador pues que estuvo esta temporada. Ya sabéis que Evil Geniuses pues ha hecho una temporada bastante, bastante desastrosa. Y el equipo de Potter pues no va a continuar con Apoth. Así que bueno, veremos a ver dónde acaba este jugador canadiense. Seguramente en un equipo Challenger. Y pues ya está en Américas, no hay nada más. Bien, Pacífico. Se han confirmado también el equipo de Genji que ya ha debutado y ya ha jugado y ya ha ganado. La verdad es que está jugando a un nivel altísimo este nuevo equipo de Genji con Joman. El primero de los fichales que viene de Redford, Singhin, Nonghin. Un equipo bastante conocido en la región de Corea. Y el otro jugador que ya todos conocemos es el bueno de Foxy9 con DRX que estaba ahí jugando. Y pues bueno, ha llegado al equipo de Genji. El roster que quedaría con Karon, Manskin, Texture, Foxy9 y Joman. Ya jugaron en el día de ayer esa gran final de la 10 Invitational. Donde ganaron por 2-1 al equipo de Talon. Qué ojito con Talon que estaba mostrando una muy buena cara este equipo coreano. Karon fue el MVP del partido con 54 kills, 35 muertes y 25 asistencias. La verdad es que lo de Karon con Smokes es absolutamente increíble. Manskin quedó segundo, Foxy9 con 50 kills jugando con Joru, con Gecko y con Killjo. O sea, que ya os dije que no sabíamos que iba a jugar el bueno de Foxy9. Bueno, pues finalmente va a jugar un poquito de flex del equipo. Texture, que lógicamente es el duelista. Y Joman el iniciador. Así que el equipo de Genji que pinta muy bien de cara la siguiente temporada. Y nos vamos ya con los rumores que ha habido durante esta semana. Ya sabéis que son rumores que están prácticamente confirmados. No al 100%, pero sí entre un 80% y un 90%. El primero de ellos es el que más ha dado que hablar. Aspas, que seguramente se vaya de Leviathan a Made in Brazil. Me llama bastante la atención, pero creo que el objetivo de Aspas era irse a jugar al Pacífico. De hecho, era irse a jugar a Blit. Y lo que pasó con Blit, pues digamos que fue un poco rarito. Así que ha tenido que buscarse un nuevo equipo con los rosters ya prácticamente todos cerrados. Y pues lo donde más encajaba, siendo brasileño y demás, pues es el equipo de Made in Brazil. Veremos a ver qué ocurre, porque después de ganar prácticamente todo, se va a ir a un equipo que viene de hacer una victoria en toda la temporada. Realmente me sorprende bastante la elección de Aspas. Pero es que tampoco creo que tuviera muchas más opciones. Así que veremos a ver qué tal le va a Aspas en el equipo de Made in Brazil. Y la pieza que falta del equipo de Leviathan seguramente sea Natank, el jugador de Gentlemates. Otra sorpresa, digamos, porque a mí me sorprende bastante esta llegada del jugador francés a Leviathan. La verdad es que el equipo de Leviathan es más internacional que nunca. También tenemos movimientos en el equipo de Evil Geniuses. El primero de ellos, pues sí, el Diablo, que parece que va a volver a esta VCT Américas. El jugador que estuvo en Blit la temporada pasada y que realmente está un poquito en decadencia. Parece que va a ser nuevo jugador de Evil Geniuses. Bajo las órdenes de Potter, veremos a ver si le consigue, pues, tener esa mejor versión de él mismo. Y junto con él llegaría Sim, el jugador de TSM. Ya sabéis que, pues bueno, hicieron un ascensión un poco extraño el equipo de TSM. Y que parece ser que podría acabar también el equipo de Evil Geniuses. Y cerramos este apartado de rumores con dos del equipo de Giant X. Que ya sabéis que fueron campeones de la Spotlight Series. Ganado por 3-1 al equipo de G2 eSports. Eran máximos favoritos. Y el equipo de Giants con Pulpo, Whiteside y el bueno de Runner consiguieron ganar a ese Super G2. Así que, cuidadito con Giants que esta temporada tiene muy buena pinta. Y lógicamente, pues, con Pulpo y con Whiteside ya contamos en este equipo de Giant X. Y, por supuesto, Runner, que pues es un rumor que está prácticamente cerrado. Así que veremos a ver qué tal le va al equipo de Giant X junto con Tomasti. Que es el último de los rumores y de los posibles fichajes del equipo de Giant X. Que ya os digo que tiene una pinta bastante buena. Por lo menos mejor que el año pasado. Así que, eso es todo. Muchos fichajes, muchos anuncios, muchos rumores también en este vídeo. Así que, como siempre, espero que os haya gustado. Que estáis siempre informados de todo lo que ocurre en esta VCT de este mercado. Y que podéis seguirme totalmente gratis por todas las redes sociales. Que es muy fácil. Gracias a todos por ver. Un like y una suscripción. Seguramente cuando se ve en este vídeo esté en directo jugando el Duo Q Challenge. Así que os espero por las redes sociales. Así que, eso es todo. Un besito, un abrazo y nos vemos. ¡Mua! ¡Chao, chao, 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 chao!